¡Oye! 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 ¡Oye ! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Jajdo, ajdo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! 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 ¡A 잘못 de coworker! ¡Suscríbete! 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 ¡¡Suscríbete! ¡Serga Loki ¡Suscríbete! dónde vamos yo no voy a ir en la casa ¿y qué va? en el parque de esta parte ¿no es límpioso? después no se ve ¿ya les dices ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!